Si hay crisis en el PAN, ¿cómo salir de esa crisis? Yo diría que el PAN siempre ha vivido en crisis. Yo, desde que me acuerdo, estamos en crisis. Porque, bueno, porque a veces la opinión pública ve estas diversas opiniones como ¡Uf! Esto se va a nadar hasta con la cubeta y se va a incendiar la casa del PAN. Y hasta ahorita hemos sabido cómo sobre estas crisis. Yo diría, sí, ahorita estamos en una crisis, creo que porque ha habido un torpe manejo político en general de nuestras situaciones, pero yo creo que nos vamos a superar, a superar. Yo creo que habemos actores dentro del PAN muy conscientes de la preservación del instituto político, muy conscientes de que nuestras diferencias son pasajeras y que lo último que podemos hacer es dividirnos. Entonces, yo siento que lo que se llama crisis, lo que popularmente dice el PAN está en crisis, bueno, para nosotros es una etapa más de nuestra lucha interna por ver qué ideas imperan. No qué doctrinas, no. Qué ideas de gobierno, qué ideas, qué tácticas de campaña, qué estrategias son las que deben andar. La discusión es de principios, nuevamente. ¿Van a ganar o no van a ganar la gobernatura? Sí, estoy muy seguro que sí. Sí, yo soy de la opinión de que vamos a votar para elegir a nuestro candidato, que eso nos traerá, por de pronto, divergencias de opiniones, efectivamente tendríamos divergencias de opiniones, terminaremos unidos tras uno de los candidatos. Y vamos a ganar, por varias razones. Una, porque el gobierno de Natividad ha sido muy malo. Ha habido un destreforo espantoso. El Estado está endeudado a niveles increíbles. Claro, lo que pasa es que han separado en muchas canastas. Entonces, el Instituto de Control Vehicular tiene una deuda y el otro tiene otra deuda y el otro... Pero usted suma el completo del pasivo del Estado y eso. Es impensable que estemos luchando por conquistar la gobernatura con un panorama económico como el que tenemos. Sin embargo, así entramos hace el 97. Así entramos, con un Estado muy pasivado. En aquel tiempo, el presupuesto eran 12 mil millones de pesos y la deuda eran 12 mil millones de pesos. Y cuando salía Canales, el presupuesto era de 25 mil, por decir un número, y la deuda era de 8 mil. Entonces, yo creo que hemos hecho un buen papel como gobernantes. Yo creo que nuestros municipios se distinguen, pues, también de los gobernados. En estas encuestas que hacen algunos medios locales, continuamente, casi invariablemente sale, en primer lugar San Pedro, en segundo lugar San Nicolás. Salen nuestros gobiernos muy bien ranqueados, muy bien calificados. Entonces, yo creo que la población está contenta con el estatuto de gobernar. No podemos minimizar al adversario. Es un adversario fuerte, organizado. Yo creo que no tienen candidatos de estatura como tenemos nosotros. Y creo que vamos a ganar. No me queda ninguna duda. La población está cansada. Muchísimas gracias, señor. Contrario a ustedes, por esta oportunidad, los felicito por este medio de los tubos que están vistos en estos métodos modernos electrónicos, que son una maravilla y que es el mejor método de comunicación. Gracias.